Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Mikeas, capítulo 6 Escuchen lo que dice el Señor Levántate, llama a juicio a los montes Que las colinas escuchen tu voz Escuchen, montes, el juicio del Señor Pongan atención, cimientos de la tierra El Señor entabla juicio contra su pueblo Presenta sus quejas contra Israel Pueblo mío, qué mal te he causado O en qué cosa te he ofendido Respóndeme, con la ayuda de Moisés Aarón y María Yo te saqué de Egipto Y te libré de la esclavitud ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor Postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto Becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros O diez mil ríos de aceite? ¿En expiación por mis culpas Le ofreceré a mi primogénito Al fruto de mis entrañas Por mi pecado Hombre, ya te he explicado Lo que es bueno Lo que el Señor desea de ti Que practiques la justicia Y ames la lealtad Y que seas humilde con tu Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias!